No Si quieres sentir la nueva música Se va a llevar mi auto al fiel Porque es como un lobo La música Es como un lobo Ven a volar conmigo Soy como un lobo Sube Y ya no me loco 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 Inspira Expira Y ya no me loco Es como un lobo Y ya no me loco Y ya no me loco Y ya no me loco